muy buenas familia y bienvenidos una vez más a futuros millonarios el día de hoy vamos a estar hablando de la situación actual del mercado la situación actual política global que está sucediendo por lo que está pasando en ucrania con rusia si no saben bueno rusia está invadiendo ucrania les quiero dejar claro que esto solamente es opinión esto no es creyéndome político economista o lo que sea y bueno estamos tratando de solamente ver para dónde cómo podía afectar el mercado específicamente de cripto aunque también quiero dejar claro que es lamentable que personas inocentes sean afectadas entonces si hay forma de poder apoyar a alguien ustedes o bueno alguna institución que sepan por favor déjenlo en los comentarios y bueno hablemos un poco de lo que está pasando y lo que puede pasar algunos escenarios interesantes ya que esto involucra muchas cosas aparte de obviamente ucrania y rusia también tenemos bueno todos los países como eeuu los aliados digamos esto básicamente es una situación bastante tensa lo que está pasando ahora muchas cosas han estado sucediendo primero que nada ucrania no solamente está siendo invadida físicamente sino que han estado lanzando ataques ciberataques a sus bancos y a sus instituciones básicamente si eres ciudadano de ucrania no has podido usar tu cuenta de banco no puedes usar tu tarjeta no puedes usar nada para sacar efectivo yo creo que ha de ser básicamente imposible sacar dinero ahí obviamente un punto ahí para las criptomonedas el ucraniano la persona que tenga criptomonedas puede moverse a cualquier país y tener dinero tener acceso a valor sin importar lo que esté sucediendo en sus bancos locales entonces lamentable eso como les digo no solamente es físico el ataque la nueva generación de ataques la nueva generación de peleas va a ser también el internet con hackeos con ciberataques ahora rusia bueno quieren ponerle sanciones pero también europa depende mucho de rusia para gas me parece para petróleo y también para cosas como el trigo también rusia es un gran productor de trigo de hecho bueno el petróleo que es una de las exportaciones ha estado subiendo de precio el trigo como les digo también ha estado subiendo de precio qué significa esto también el trigo que suba de precio son productos que causan inflación si suben de precio hay muchos productos que se derivan de el petróleo hay muchos productos que se derivan de el trigo entonces la inflación amigos recuerden que hemos estado de las más altas en los últimos no recuerdo cuántos tantos años corríjanme si no pero está me parece en 7.5 por ciento la inflación en este momento eso es bastante alto recuerden que el banco federal de eeuu la reserva federal de eeuu estaba tratando de empezar a subir las tasas de interés en los próximos meses para poder ir reduciendo un poco la circulación de dinero y así la inflación por si no saben bueno cuando bajan las tasas digamos la tasa la bajan a cero pues puedes pedir prestado dinero a costo cero entonces va a haber más dinero circulando en la economía pero si suben las tasas de interés es más atractivo para las personas guardar su dinero en el banco porque van a estar produciendo una tasa de interés van a estar ganando dinero sobre su dinero pero si está muy bajo bueno quieren ponerlo en otros activos más riesgosos que les van a dar mejores rendimientos entonces ese era el plan para la fed la reserva federal de eeuu empezar a levantar la tasa de interés este mes que viene de marzo vamos a ver si eso es posible no creo que sea tan fácil para ellos levantar las tasas de interés ahora con esta situación de guerra y bueno recuerden también que esta guerra es también un tipo de economía se conoce es la economía de guerra y este también activa la producción de muchas cosas entonces hay mucha profundidad quién sabe por qué razones esté sucediendo todo esto además de intereses de rusia que de hecho bueno como les digo no pueden imponer la unión europea sanciones tan profundas a rusia ya que dependen de algunos productos que exportan ellos pero si están tratando de atacarlos un poco lo que es financieramente de hecho se ha escuchado que han estado congelando cuentas de los amigos digamos entre comillas de putin vamos a ver qué tanto les afecta también esa es otra para las personas que tienen criptomonedas tampoco se las pueden congelar entonces esto bitcoin cripto es para todos como todo se puede usar para bien y para mal para los ciudadanos inocentes que no tienen acceso ni siquiera a sacar dinero del cajero bueno tienen valor guardado en la nube pero también estos oligarcas estos multimillonarios estos billonarios rusos obviamente también han de tener su stash secreto aparte de todo esto amigos rusia recuerden que es un productor y también es un tenedor de oro bastante grande ellos tienen reservas de oro muy muy grandes y qué pasó con el oro y los metales pues subieron últimamente han estado subiendo lo mismo por qué porque es algo que en la economía de guerra suele subir por qué porque deja de existir dinero como el de ucrania por ejemplo si es que rusia llega a pues vencer y tomar control de ucrania entonces definitivamente estos metales como hemos mencionado anteriormente ya saben que me fascina bitcoin cripto etcétera pero también al final del día tener algo físico tangible como el oro como la plata yo creo que es una buena estrategia para diversificar obviamente quién le va a ir mejor el que tenga oro plata criptomonedas bienes raíces y también negocios etcétera le va a ir mejor a esa persona quien solamente tenga tal vez dinero en el banco ahorrando etcétera mejor diversificar y tener varios planes de escape que eso es mucho las criptomonedas para las personas una de las principales cosas no se trata de hacer dinero sino que se trata de tener un plan b el plan bitcoin en caso de que colapse la economía como la conocemos entonces es muy interesante en el mercado las situaciones que están sucediendo como les dije inflación muy alta que querían empezar a reducir aumentando las tasas de interés que supuestamente iban a empezar en marzo ahora con la situación de la guerra pues está más difícil para estas personas levantar la tasa porque va a afectar aún más y de por sí sin levantar la tasa ya estaba cayendo el mercado de acciones pues ahora con la guerra también ha estado cayendo obviamente hay algunas empresas que se benefician de este tipo de situaciones si sube el oro recuerden que las acciones que minan oro suben más por ejemplo obviamente las acciones de compañías petroleras compañías que producen armas etcétera también han de estar subiendo también es un sector que está en auge y bueno la verdad es que un muy dato interesante que también estuve escuchando en twitter que es la verdad pura y el valor puro es que una persona está acumulando me parece en argentina latas de atún algunas creo que las había comprado 55 pesos y ya están como alrededor de 300 pesos argentinos entonces básicamente creo que eso es también un factor importante al final del día lo único que necesitamos es agua comida y techo y tal vez bueno para defensa personal otras cosas pero si nos vamos a el fundamento de la vida humana bueno agua y comida básicamente entonces definitivamente estas cosas también suben en situaciones como esta y esto causa inflación entonces la guerra de alguna manera sí sí puede causar inflación porque puede causar escasez porque se pueden redirigir otras fábricas a producir otros productos igual que ha sucedido ahora con la pandemia amigos sabemos que otras fábricas dejaron de producir ciertas cosas se bueno organizaron para producir otros productos que estaban en más alta demanda pero bueno algunos otros dejaron de producirse y han estado subiendo de precio y más y más y más los coches todos los electrónicos claramente que es una de las cosas más escuchadas lo de los chips que creen ustedes que vaya a pasar yo creo que hay muy buena oportunidad de que haya un rebote importante claramente se puede ir para abajo muy muy fuerte como siempre esto no se trata de adivinar a corto plazo desde mi punto de vista yo estoy alcista en la tecnología porque creo que es una tecnología que hasta los gobiernos quieren implementar para poder vigilar mucho más la blockchain y por eso hay que tener también diversificado en dinero físico como oro y plata y bueno otro tipo de criptomonedas que tal vez mantengan un poco mejor la privacidad pero bueno yo creo que igualmente este tipo de situación también puede ser un tipo de situación que aumente la cantidad de personas que están en casa y también eso fue lo que causó la pandemia y eso fue lo que causó bueno bastante gran adopción de cripto lo importante lo que queremos es que no se involucre de más eeuu al parecer el presidente de eeuu dice que no quiere mandar soldados americanos a ucrania a pelear esperemos que no porque eso ya conflictúa mucho más países mucho más grandes y se puede poner esto mucho más peligroso china amigos el silencioso china no quiere poner sanciones a rusia al parecer todo esto es un juego de ajedrez recuerden que bueno este tipo de personas esto es dinero que ya ustedes ni se imaginan yo creo que la gran mayoría ni se imagina y esto ya solamente es ajedrez juego para este tipo de nivel que están jugando que estará más 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 atrás moviendo todo esto quien sabe pero es una situación que ustedes pueden aprovechar recuerden que bueno en las crisis es cuando más se hacen bueno personas millonarias y yo lo he visto personalmente en la crisis de 2020 entonces oportunidades vienen y van hay que aprovecharlas igualmente como les digo lamentable para las personas afectadas más que nada las personas inocentes que no quieren este tipo de conflicto pero tenemos que hablar del tema porque es una situación que estamos viviendo y es parte de la realidad en la que vivimos si quieren ustedes comprar amigos cripto monedas venderlas les dejamos el link de cripto puntocom en la descripción también ustedes pueden comprar tarjetas de regalo para uber amigos para teléfono para diferentes lugares yo la uso bastante seguido también tiene tarjeta de débito está disponible en algunos países no en todos tiene mercado de nefts y mucho más entonces les dejo el link de cripto puntocom y bueno ya saben que esponsorean son patricionadores de la fórmula 1 parisen germain matt damon y muchos otros más cracks como nosotros entonces hasta luego amigos a darle y